¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Drafteados. Bienvenidos al canal. ¡Soy a Andrés! Vuestra casa NBA. ¿Cómo estamos? ¡Chavalito! ¿Chavalito? Has vuelto, ¿eh? Papito, ¿no? En todo caso. Sí, estás lejos de ser chavalito. Más papito que chavalito. Todo bien, tío. Con ganas de lunes de NBA. ¿Cómo se siente la mesa, la oficina, tu gente? En su sitio todo, la verdad. ¿Echas de menos la esquina de tu casa? No. No, estoy bien. Estoy bien aquí. Volverás, ¿eh? Volveré, volveré, claro. Esto no va a ser ahora de repente full time aquí otra vez, pero de vez en cuando no está mal pasar por aquí. Sí. Vamos allá. Antes de arrancar este lunes de NBA tan completito que tenemos, vamos a pasar un buen rato hablando de la semana de NBA que ha tenido de todo, como siempre, esta liga no para nunca. Os tengo que decir tres cosas muy rápidas. No me voy a detener mucho en esto. Primera, os podéis suscribir al canal, que somos ya casi 320.000 suscriptores. Nos ayuda mucho, estamos contentos con el crecimiento. Número dos, importantísimo. Estáis viendo en pantalla que este jueves hay directo de cierre de mercado por primera vez en la historia de Drafteados Enterprises en YouTube. No en Twitch. Impresionante. Hay que dar un aplauso al equipo de Drafteados por el cartel que se ha hecho. Podéis ver de dónde ha salido la idea. La verdad es que los efectos especiales son, pues, de película. Iba a decir, cuando estabas primera vez en YouTube, tal, iba a hacer boom, pero es que, claro. Ya. Eso está mal, ¿no? Hacer boom. ¿Por qué? No. En relación al cartel. A ver, sí, pero bueno. ¿No? Está feo. Yo creo que no pasa nada. Vale. Se puede decir. Boom. Boom. Estaremos en YouTube el jueves. No hace falta irse a otra plataforma aquí en YouTube. El jueves es probable que no haya vídeo a mediodía. Eso es. Pero luego a las 7 entramos en directo y vivimos las últimas horas de cierre con todos vosotros. A ver si conseguimos ser 25.000 personas en directo. Venga, vamos a por ello. Y última cosa y no menos importante, los lunes son de Basketball Emotion. Ya lo sabéis, estamos haciendo sorteos todos los días. O sea, la semana que viene igual sorteamos a Stephen Curry. O sea, no una camiseta de Stephen Curry. Igual sorteamos a Stephen Curry. Que te pueda ir a tu casa a estar contigo. Estaría guapo, ¿eh? Que te haga algo el chef, ¿no? Pues que te haga unos huevos revueltos, ¿no? Sí. No. Los sorteos son impresionantes. No va a llegar a tanto. Pero el de esta semana es muy gordo. Y estáis viendo en pantalla lo que tenéis que hacer para ganar dos abonos a la Copa del Rey. A la final de la Copa del Rey en España, que es en Málaga. Justo el fin de semana del All Star. El fin de semana del 15 de febrero. Del 15 al 18 de febrero en Málaga. Abonos para toda la Copa del Rey. Auténtico planazo. Tenéis que hacer una compra en Spalding dentro de la web de Basketball Emotion o en una tienda física. Si tú compras algo de Spalding en Basketball Emotion, entras directamente en el sorteo de esos dos abonos para la Copa del Rey en Málaga. Sí. Que no están siendo fáciles de encontrar estos abonos. Me han dicho la gente de Basketball Emotion. Que estaba complicado. Que lo han intentado por varias vías. Al final tienen dos abonos. Sí, sí. Va a haber un ganador para que vaya una persona con un acompañante. Sorteazo tremendo. La semana que viene sorteamos a Stephen Curry y la siguiente a Michael Jordan. Si vais a comprar un balón Spalding, por ejemplo, para entrar en el sorteo de los abonos, utiliza el código drafteados. Que también vale. Se acumulan promociones. Efectivamente. Dicho esto, vamos a ir ya, amigos, con las clasificaciones. Tenemos en el este liderando a los Boston Celtics. Tenemos en segundo puesto a Milwaukee. Terceros los Cavaliers. Cuartos los Knicks. Quintos los Sixers. Sextos los Pacers. En el play-in los Magic con tres victorias seguidas ahí. Miami octavos. Chicago novenos. Atlanta décimos. Fuera del play-in. Brooklyn, Toronto, Charlotte, Washington y Detroit. Podemos hablar un poquito aquí, si queréis, de Orlando Magic. Que yo, la verdad, esta semana he visto un par de partidos de ellos y me han gustado. Me han gustado bastantes cosas de estos señores que están ahí, sabéis, peleando. Están como en la siguiente fila de equipos. Están en play-in ahí a tope. Esta semana perdieron el primer partido de la semana, me parece. Y luego han tenido tres victorias seguidas. La derrota es un partido contra Dallas ajustado al final. Y yo, sobre todo, el partido de Minnesota, me gustó mucho. En general, el equipo, cómo funcionaron. Fue un partido en el que otra vez tuvieron problemas los Timberwolves al final. Y al final, pues, se lo acaba llevando Orlando. Esta noche ha hecho 38 puntos Wagner. Ha sido la semana en la que se anuncia que Banquero va a ser All-Star. O sea, bastantes buenas noticias en general. Sí, a mí me flipa el equipo, la verdad. Yo estoy muy en el barco de los Magic, ya lo sabéis, desde el principio de la temporada. Tuvieron un tramo malo, muy negativo a nivel porcentaje de victorias. Porque tenían muchísimas bajas. Pero en cuanto han ido recuperando efectivos, es un equipo que va a ganar muchísimos partidos. Porque es un equipo súper sólido. Me encanta, además, cómo está construido. O sea, el trabajo de Mosley, cuidado, ¿eh? Cuidado, había gente el otro día cuando puse algo en Twitter de Orlando que me decía y nosotros en Dallas mientras, con Keith, no sé cuántos. Ya. Acuérdate que Mosley sale de ahí. Sí, sí. Y al final, pues, fíjate cómo están las cosas en Orlando. Tremendo IQ de las dos estrellas, que son jugadores cero egoístas, muchísimo talento, grandes. O sea, es que me parecen que pueden ser, me estoy adelantando a acontecimientos, ¿eh? Pero creo que pueden ser grandes jugadores de playoff, ¿vale? Wagner y Banquero. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es que toman muy buenas decisiones, los dos en general. Y son muy grandes, jugadores físicos, que pueden hacer prácticamente de todo los dos, ¿sabes? Se compenetran muy bien porque los dos pueden ejercer de primer generador o poner el bloqueo o estar en un lateral y atacar después desde la ventaja creada por un compañero. Y a todo eso le sumas grandes jugadores defensivos y que aportan, tipo Wendell Carter, tipo Isaac, tipo Fultz, tipo Anthony Black. O sea, hay... Sachs, sí, sí. Jalen Sachs. Se está creando un equipo ahí en Orlando, de verdad, muy serio, ¿eh? Para los próximos años. Para mí fue contraste ver las decisiones de Wagner y Banquero en el último cuarto. Y las de Towns y Edwards en algunos momentos. La elección de tiros... Y fíjate cómo van los Timberwolves. Y fíjate cómo van los Timberwolves. Sí, no, no, sí. Una cosa no quita la otra, pero que es verdad que da la sensación de que los dos de Orlando tienen mucho poco ahí. Hay cosas aquí muy bien puestas. Muy bien puestas. Y me sigue faltando, lo pensaba viendo los partidos, alguien por fuera... Un tirador. Sí, y alguien que pueda generar también. O sea, el puesto de uno o dos... Sí. O sea, tienen varios, pero no hay ninguno como que yo diga... Confío a muerte aquí. Falta uno, sobre todo, un guard líder que tire muy bien desde fuera. Que pueda jugar pick and roll y que tire muy bien, que sea una gran amenaza desde fuera. Eso ya sería de palomitas. De nota, de nota. Vamos a hablar de lo más interesante del Este, que tiene que ser las cuatro victorias seguidas de los Hawks y Trey Young modo venganza. 31 puntos, 11,3 asistencias, 57 en tiro de campo, 64 en tiros de tres, metiendo 6,7 por partido. Esta semana, Trey Young, que sabéis que es la típica de no te seleccionan para el All-Star, de momento, de momento... Igual va a entrar, yo creo. Porque yo creo que va a entrar, al final. En mi fuera, Randall fuera, ya mínimo dos, yo creo que al final entrará. Entrará, seguro. De hecho, el otro día en el partido contra los Warriors, tuvo una charlita con Stephen Curry que luego le preguntaron. Yo vi un vídeo en el que se leían como los labios a Stephen Curry de la conversación con Trey Young que decía algo como de politics, o sea, como son politics. Y había una cuenta que decía, ¿esto se lo estará diciendo a Trey Young por el tema de que no ha sido elegido para el All-Star por los entrenadores? Bueno, nunca lo sabremos. Pero luego sí que en rueda de prensa le preguntaron y le dijo Stephen Curry a Trey Young que si sigue jugando así seguro que va a ser All-Star, que está jugando a nivel All-Star y que además con las bajas que en teoría va a haber en el este, pues que seguramente entre. Aún así, pues es bonito que la semana en la que no te eligen directamente, pues Trey Young diga toma, 3-0 y estos números. Ese partido fue tremendo además porque es el partido de los 60 de Curry y Trey Young hace un partido bestial, creo que mete 7 triples, pero además con muy buenos porcentajes. Existencias, huevo también. Fue un partido tremendo ese que acaba con canasta tras canasta de John Temurray, cerrando partido otra vez. ¿Cuántos partidos ha cerrado de John Temurray en el último mes? Pues todos. Para Atlanta, tremendo. Quería decir aquí, esto no me viene a cuento y alguno se va a cabrear porque lo haga, pero voy a aprovechar para darle un paro a Lillard antes de seguir. No me viene a cuento. No me viene a cuento, ya he avisado de que no venía a cuento. Está bien, está bien. Es muy difícil ver a un mejor jugador, a un jugador de su nivel, a cualquier otro de la liga os diría, hacer partidos tan malos, tío. Ya, es que yo justo le vi el otro día el que juega bien. Es bueno, es bueno, le viste. Pero es que ha hecho partidos malísimos, tío, últimamente. Yo además, a ver, lo que os digo es que en jugadores de su nivel, que es evidentemente nivel tier 2 de la liga, si queréis poner el 1 a los 5 locos de turno, pues será nivel 2. Sí. El de Lillard. No hay jugadores que hagan tantos partidos tan malos. O sea, no puedes hacer partidos de 12 puntos con un 1 o 2 de 16 en tiros de campo, tío. ¿No? No. Elige mejor tus tiros, intenta, no sé, si tienes un mal día hacer otras cosas. Pero, o sea, me llama mucho la atención que un jugador de su nivel haga partidos tan malos con tanta regularidad, ¿sabes? Ya. O sea, hay aquí partidos, tío, esta temporada ya, que llevamos media temporada, ¿eh? Y hay partidos, tío, 2 de 12, 3 de 17, 3 de 17, 3 de 16, 4 de 15, 5 de 17, 5 de 16, 6 de 18, 7 de 20, 7 de 20, 5 de 14, 6 de 16. O sea, es que, no sé. Ya. Yo es verdad que le veo con cierta desgana a la hora de encontrar sus tiros y sus cosas. O sea, como que va un poco, hace los tiros siempre parecidos. Claro. Son tiros muy difíciles, ¿eh? Muchas veces. Es buenísimo, claro. Entonces, el día que le entran, pues hace partidos como el del otro día, 30 puntos, metiendo triples al final, tal. Pero hay otros que si no le entran, como que da la sensación de que no va a cambiar. O sea, como que hace esos y... Es verdad que es temporada regular y es verdad que Milwaukee no va a tener problema para entrar en playoff, que es un equipo bastante rodillo en temporada regular y que seguramente no estén preocupados por este tema ahora. Pero... Bueno, pero el palo queda dicho. Está bien. A mí no me encanta, tío. No, no, a mí tampoco me encanta. Tiene mucha buena sensación, ¿sabes? Preferiría que jugara un poco con más coco y que intentara elegir mejor un poco. En un equipo, además, que tienes a Giannis y que tienes... No sé, o sea, me llama la atención que haya partidos de manera normal, que puedas meterte a ver un partido de Milwaukee y que en el partido de Milwaukee Lila la haga 3 de 13 en tiros de campo. Sí, sí. Siendo un jugador de su nivel, ¿sabes? Hay que decir que además ha sido una semana mala, ¿eh? Para Milwaukee. O sea, han perdido contra Utah esta noche. Ganaron el partido contra Dallas, remontando muchos, que ese es el que digo que es bueno, que en general está muy bien. Pero luego ya han perdido contra Portland, antes contra Denver también. O sea, han perdido 3 de los últimos 4. Y ayer, ¿qué hace Lila? 5 de 18, ¿no? Sí. 27% en tiros, 12 puntos. Sí, sí. Ayer fatal, por ejemplo. Bueno, no sé. No se puede permitir. Me llama la atención, ya está. Vamos a seguir. Clasificación del oeste. Ahora vamos a hablar de los primeros puestos porque es de traca. Fíjate lo que voy a decir. Oklahoma lidera la conferencia oeste. Segundo, Minnesota. Tercero, Clippers. Cuarto, Denver. Quinto, Sacramento. Sexto, Phoenix. Pelicans, Mavericks, Lakers y Jazz en el play-in. Y luego Houston, Warriors, Memphis, Portland y San Antonio Spurs. Podemos hablar aquí un poquito de los Lakers, si queréis, que han tenido una semana curiosona. Es 2-2 el récord. Pero claro, ganaron en Boston sin las bestias pardas. Lo hablamos el otro día. Sin Lebron y Davis. Y ganan en el Madison con las dos bestias pardas. Y también hay que decirlo esto, que yo creo que se habla poco. Con lo bien que estaban jugando los Knicks, yo creo que hay cosas que te quitas de la cabeza. Pero en los Knicks hay mucha baja ahora mismo. No juega nadie, tío. No juega nadie. O sea, quiero decir que... Y aún así casi ganan el partido. Contra los Lakers teniendo a Lebron y Davis y tal. Pero vamos, que no está en un Obi, que no está Robinson, que no está... Ni Randle, ni Wittgenheim. O sea, que faltan tres titulares. Bueno, que tú sales ahora mismo. O sea, bueno, está jugando Malaga y Flynn. Malaga y Flynn, sí, sí. Perdón. Pero bueno, los Lakers, el partido de los Knicks. Pues yo creo que para ellos bien. Sabéis que nosotros siempre decimos que Lebron los partidos grandes. Defendieron bien a Branson. Al final y tal. O sea, bueno. Bueno, Anthony Davis, tío. Vaya partido, ¿eh? Sí, sí. La jugada esta, vamos a ponerla, de los dos tapones modo Will Chamberlain. Es espectacular. Y luego, bueno, pues buenos momentos de Reeves, de DeAngelo, de Lebron al final. Con la típica canasta ya para decidir el partido. ¿Qué te ha parecido, tío? ¿Qué te ha parecido, tío? Que haya tenido que salir, o bueno, que haya tenido que salir, que haya salido, ¿no? ¿Quién salió? ¿Winghorst o quién fue el que salió diciendo que, no, Rich Paul fue, ¿no? No van a traspasar a Lebron. O sea, no ha sido un titular esta semana. Sí, sí. Un titular de la prensa. No van a traspasar a Lebron. Sí, es raro, ¿no? Es raro. No sé, no viene a cuento. ¿Por qué lo harán? ¿Por qué lo harán? O sea, es verdad que yo vi rumores, pero rumores muy vagos. Bueno, cosas de estas, tal. Pero como van a traspasar los leques a Lebron James, por Dios. Pero es raro que tengan que salir a aclararlo, ¿eh? Es verdad. Me pareció curioso que existiera el titular, ¿no? Que sea un titular. Y este tuit que puso Lebron de la manzana, era porque iba a jugar después en el Madison. Que había llegado, a lo mejor, a la ciudad o algo así. Porque ahí, o sea, yo vi cosas de Lebron a los Knicks. Y justo puso la manzana. Por la toalla también, la gente. Bueno, la toalla es la que le da en el Madison. No, claro. O sea, la lleva él y todos los jugadores que juegan allí. O sea, es una tontería. Pero bueno. Bueno, que yo creo que ha sido una semana tirando a positiva al final para los Lakers, ¿no? Sí, 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 hombre. Las dos victorias últimas son importantes. Yo creo que esta semana, tío, es muy clave. Para Lakers, para Warriors, para este tipo de equipos que están ahí como in the middle. Equipos tipo Miami, tipo, yo qué sé, los propios Hawks, Atlanta. Equipos tipo Dallas. Semana muy importante esta. Previa, bueno, ya días previos al cierre. Las sensaciones con las que lleguen. Lo que crean o no crean. Porque es que todo va a depender de si se apretan botones al final o no. Y seguramente, pues, como llegues un poco a ese cierre, pues, puede hacer que te inclinen más hacia apretar o hacia no. Así que semana muy importante para muchos jugadores esta. Y bueno, vamos a ver. Pero sí, han acabado bien los Lakers. Vanderbilt, por cierto, va a estar fuera mucho tiempo. Sí. Y esto también puede afectar en lo que se busque o no se busque. Que a nivel defensivo, ¿sabéis que da mucho? Sí. Vamos a ver, semana clave. Semana clave, yo creo que para muchos equipos. Yo si fuera Dallas, tío... Bueno, ya lo hablamos otro día. Venga. Lo más interesante del oeste. Los cuatro primeros puestos de la conferencia. Fijaos cómo está de apretada la cosa. Oklahoma, primeros del oeste por primera vez desde 2014 en febrero, a estas alturas de la temporada. Tres victorias seguidas, 8-2 en los últimos 10. En el segundo puesto, Minnesota, con el mismo récord exactamente que Oklahoma. Terceros están los Clippers a un partido de los dos de arriba, con tres victorias seguidas esta semana y 14-3 en 2024. Y cuartos los Nuggets, que están a medio partido de los Clippers. El siguiente equipo está a cinco partidos de distancia. O sea, parece que ahí... Hay dos ligas. Con estos cuatro, que además, sabéis que es factor cancha en playoff, que es importantísimo, están como alejándose del pelotón, como me gusta a mí decir, y cogiendo cierta ventaja. Vamos a ver si equipos como los Kings y los que vienen por debajo consiguen acercarse. Pero me está dando a mí sensación de que igual esos cuatro tienen su propia... Tete de la Curs, te gusta a ti, ¿no? Tiene su propia movida, ¿eh? Tete de la Curs, te gusta a ti decir. Es que están jugando muy bien todos. Sí, sí, bueno. Yo quería aquí romper una lanza a favor de los Clippers. Sabéis que es un equipo del que no nos hemos fiado en ningún momento demasiado. Yo sigo intentando no ir de cabeza, ¿vale? Estoy intentando todavía mantenerme un poco al margen. ¿Por qué? Pues porque te lo sabes, la historia esta, y bueno, ya veremos. Si llegan todos a playoff sanos y tal, pues será una cosa, y esperemos que así sea. Sí, que todavía queda mucha temporada también. Claro, queda mucha temporada, y hay que... Me mantengo frío en el pronóstico, pero hay que decir que 25-5 en los últimos 30 partidos, que es el mejor tramo he visto de la historia de la franquicia, ¿eh? De 30 partidos. Mucho decir. 25-5. Mucho decir. Así que nada, nada, van las cosas como un pepino ahí. Está funcionando bien, sí. Y los demás equipos, pues lo mismo. Yo, la verdad que de estos, el que peor... Obviamente el otro palo, siempre estoy metiendo últimamente. Pero el que peor sensación me está dando es Minnesota, en algunos partidos que veo. Los demás equipos, pues como que ahora mismo me están dando mucha confianza, que pueden tener un patinazo un día. Pero a los Timberwolves les he visto un par de partidos o tres que se repiten cosas y que digo... ¿Sabes? Es esa cara. Eso es lo que dices. O sea, estás en el sofá de tu casa viendo el partido y lo que dices es... Y en cuanto se acaba el partido y apago la tele hago... ¿Sabes? Genial. Pero bueno, que está muy bonita la parte de arriba. Racheados, amigos, tenemos uno para bien y uno para mal. Cleveland Cavaliers para bien, cinco victorias seguidas, mejor racha de la NBA, terceros en el este a medio partido de los Bucks, 13-1 en los últimos 14. Es una barbaridad lo de Cleveland. Con Garland y Mobley de vuelta además, eso es fiesta, festivo en Cleveland. Vale. Memphis Grizzlies, cinco derrotas seguidas, peor racha del oeste, tres partidos de diferencia con los Blazers, partidos con 57.000 bajas, que es tremendo. Es un equipo de G-League ahora mismo, lo que juega ahí. Un traspaso de Adams que os contamos el otro día. O sea, bueno, una situación malísima. Que ya veremos por dónde sale y qué es lo que hacen también ahora en el cierre con jugadores que tienen ahí que están para competir en un equipo que aspira a ganar y que este año no aspiran a absolutamente nada. Esto cosas de Smart, ¿no? Lo que pasa es que Smart ha estado fuera también. Hay que ver, hay que ver qué hacer porque este año está evidentemente perdido. Pero a ver eso, cómo afecta a la plantilla. O sea, ya está fuera Adams, a ver si alguno más está fuera también. Sí. Lo de los Caps, tío, es una cosa… O sea, han conseguido pasar lo más difícil, que era todo este tramo sin Garland y Mobley. Y ahora están súper bien posicionados. Encima con Filadelfia, que ahora lo veremos, con problemas. Sí. Y ahí están. Mucha gente muy enchufada, que es lo que suele pasar cuando un equipo tiene este tipo de tramo, que ahora le está pasando, por ejemplo, a los Knicks también, que pese a que tienes grandes bajas, jugadores que suplen los roles y los tiros de los que están fuera, se crecen con la oportunidad, empiezan a funcionar, consigues mantenerte en la clasificación, ganar muchos partidos. Pues lo que pasa es que cuando vuelven esas estrellas tienes muchísimos jugadores muy enchufados. Porque no solo vuelven tus estrellas con ganas, evidentemente, sino que los jugadores que tenían roles más pequeños son jugadores muy crecidos en esos roles. Hay que ver ahí cómo gestionar… Sí, hay que gestionar ahora minutos, hay que gestionar tiros, hay que gestionar un poco todo, pero bueno, eso ya es cuestión del cuerpo técnico. Pero bueno, planazo total el que hay en Cleveland, que han superado seguramente su tramo particular más difícil de la temporada y lo han sacado con, vamos, matrícula de honor impensable a nivel récord y van camino, van camino… Voy a decirlo esto, voy a decirlo porque hay que decirlo, de vez en cuando. Esto, a ver si luego nos acordamos de esto que vas a decir ahora. Sí, cuando se falla, se falla y cuando se acerta se acerta… Y yo puse a Cleveland segundo en el este, en temporada regular… Vamos a ver. Bien. Quedaos con este corte en la cabeza, ¿eh? Para bien o para mal. Quedaos con este corte. Yo creo que es que van para allá. Sí, sí. Van para allá. Es un equipo muy serio. Mejor quinteto de la semana. Esto es un trabajo muy difícil de hacer esta semana. Hemos puesto al final a Stephen Curry, Donovan Mitchell como el mejor jugador de la semana para drafteados Enterprises, Sei, Kawhi y Jokic. Curry 39-6, con 49% en el triple metiendo 7, el partido de 60 puntos, pues hace mucho también aquí. Donovan Mitchell 32-8, 4-0 el equipo esta semana. Sei, 31-6-9, 3-1 esta semana. Kawhi 38-56, tiro de campo, 48 en triple, 3-1 esta semana. Jokic 27-15-10 y 3-0 Denver esta semana. Ha sido muy difícil, por lo que os digo, porque es un recital de… O sea, hemos dejado fuera a Branson, pues para dejarle fuera, pero podría haber estado perfectamente. Encima la semana en la que ha sido All-Star por primera vez nombrado. Está Taitun por ahí, está Trey Young por ahí. Bueno, Giannis ha perdido, pero los números son una locura. Son muy bestias y bueno, seguro que me estoy dejando más. O sea, tremendo. La semana ha sido tremenda. Sí. Yo creo que está bien Donovan, eh. O sea, creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho. Creo que está a un nivel brutal y creo que está bien darle como la corona esta semana de jugador de la semana. Lleva una racha muy buena y no se la habíamos dado nunca, o sea que… Sí. Y bueno, por otro lado, Carri, tío, que no quiero entrar demasiado porque lo hemos hablado mucho, pero a mí ha habido un par de partidos esta semana que me han dado verdadera pena. Lástima. O sea, lástima por frustración que imagino debe sentir él de un jugador que está en condición y en nivel de pico de su carrera. O sea, de ver actuaciones a nivel lo más bestia que le hemos visto hacer nunca. Lo cual es tremendo. Lo cual es tremendo. Que con esa edad a 60… Pero bastante desolador por irregular lo que tiene alrededor. Lo que tiene alrededor. De Klay, ahora mismo a nivel regularidad es muy difícil fiarse. Kuminga ha estado muy bien, ha tenido un tramo buenísimo, pero sigue siendo Kuminga. No es tampoco un jugador hiperfiable. Klay, Wiggins, otra cosa, Draymond, el banquillo. Hay días que sí, días que no. Muy difícil, tío. Muy difícil ahora mismo los Warriors. Que, por cierto, están… O sea, lo habremos dicho al principio, pero se lo recuerdo a la gente. Están 21-25, cuatro derrotas por debajo del 50%, puesto 12 de la conferencia a oeste. O sea, están ahora mismo a un partido y medio de entrar en el play-in por abajo. Sí, sí. ¿Vale? Y ha exactamente seis partidos de salir del play-in por arriba. O sea, está muy complicada la cosa en este momento de la temporada. Y vamos a ver. Vamos a ver si es un cierre de mover mucho o es un cierre de… Mira, esto está demasiado mal. Vamos a tirar con lo que tenemos. Vamos a ver, ¿eh? Tengo muchas ganas de estos equipos para el cierre. Qué partido el de Carri del otro día, el de los 60 puntos. Sí, sí. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué trampa? ¿Qué jugador más…? Me acordé de Cable, además, tío, de lo del otro día de… el tipo de actuaciones contra el tipo de equipos. Ya. Porque otra vez los Hawks, claro. Les había cascado 73 Luka. Sales tú ahí en… se junta que cuando la gente tiene un hijo, una hija, en tu caso, que juega muy bien normalmente, ¿sabes? Si llegas a salir tú ahí en esa semana que has tenido una hija a jugar contra los Hawks, igual también les cascas 60 tú, ¿no? ¿O no? Igual más 30. Amigos, mejor quinteto rookie. Tenemos cinco pedazos de jugadores aquí y la corona es para Brandon Miller, que va en pelota picada. 28 puntos esta semana con 44% en el triple. Ha hecho esta semana 29 puntos, 21, 28 y 35. Tremendo, tremendo. Scott Henderson, 20 puntos, 4 rebotes, 4,8 asistencias, 47 los triples. También va para arriba. Cam Whitmore, 19 puntos, 50 en tiro de campo, 39 en triples. Muy bien. Chet Holmgren, 15, 8, 3 tapones, 45 en el triple. Y Wemby, 19,5 puntos, 11,8 rebotes, 3,3 tapones y peor en los tiros esta semana, 44%. Hay que decir, porque hay que decirlo, que tenéis una hora, una hora de análisis de los rookies por aquí arriba, que subimos ayer con Gerard Soler. ¡Qué grande, Gerard! Sin Sergio Andrés en este caso, pero con Gerard, que venía como siempre con todo muy preparadito. Y le ponemos nota a los 10 principales rookies. Hablamos de sorpresas, de decepciones. Hablamos bastante de Cam Whitmore, por ejemplo, que está jugando muy bien. Hablamos también para bien de Scott Henderson. Así que no os lo perdáis, os lo ponéis ahí mientras pasáis la aspiradora por casa, que os toca. Os toca ya. Y esto os acompaña muy bien. Ha hecho más de 20 puntos, Brandon Miller, en 8 de los últimos 10 partidos. Sí, sí. Más de 20 puntos. Está yendo muy para arriba el chaval. 24, 23, 27, 23. Luego tiene ahí un par irregulares de muy mal en los tiros. Es muy bueno. Y luego otra vez, 29, 21, 28, 35 ayer, carrier high. 5 triples en muchos de estos partidos. Gran tirador, yéndose a 10 triples tirados, lanzados muchas veces. 8, 10, 12 triples lanzados. Pintazo, eh. Vamos a ver Charlotte, que es un equipo con todo en venta. Ya ha salido Rousier. Y vamos a ver si nos hablen más cosas. Ayer escuchaba a Guille Jiménez, que le mandamos un abrazo, por cierto, en la retransmisión de Movistar. Y a Daniel hablar de la posibilidad de P.J. Washington como un jugador interesante. Se habla mucho, sí, sí. Eh, había rumores de, ¿de qué había rumores? De Clippers, había rumores, y había rumores de, no me va a salir el otro equipo. Pero bueno, es otro jugador que parece que puede estar en el mercado. Y vamos a ver, porque ahí sí que está todo en venta. Por cierto, ¿sabes qué he pensado, tío, viendo hoy el partido de Miami? He pensado que Rousier se parece a Wade, tío. Sí, te lo compro. Es más pequeño y más delgado. Pero en la forma, en los movimientos y tal, es un tío que juega... Te lo compro, te lo compro. Centro de gravedad muy bajo, se mueve como muy fluido. Los giros, así que hace... Sí, sí. Puede ser. Pero es que creo que se parece hasta en la forma de la cabeza. Fíjate lo que te digo. O sea, no en la cara, porque no. No en la cara. Pero en la forma de la cabeza. En la forma de la cabeza y en la gestualidad del cuerpo, jugando, se parece bastante a Wade, tío. Te lo compro, la verdad. Se parece bastante a Wade. A ver si la gente nos lo compra. Le he visto ahí con la camiseta de Miami y digo, coño... ¿Ha vuelto? No. Hay cuatro planetas en medio, entre una cosa y la otra. El tema de los parecidos es súper diferente para cada uno, ¿eh? ¿Sí? ¿No te pasa a ti esto a veces? Sí. Ah, este esclavado a no sé quién. Y la gente te dice, ¿pero qué dices? Tengo varias de Sara, tío, de estos días. Que claro, la pobre se come en casa todo. Piensa que son hermanos, de verdad, Jalen Branson y Jalen Williams, el de Oklahoma. Jalen Williams, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que los ponga Alberto así a los dos. Jalen Branson y Jalen Williams. Sí, sí, sí. Son iguales. Confunde a Ivica Zubach con Mar Gasol. O sea, es una cosa que... Habiéndose retirado Mar Gasol justo esta semana. Habiéndose retirado Mar Gasol. Sí. Pero confunde a Ivica Zubach con Mar Gasol. Y hay alguna más muy buena, ¿eh? Hay alguna más muy buena. Pero bueno, os voy a preguntar. Está bien esto de ver partido con... Yo con Maru también esta semana he visto alguno. Y su aportación más grande así ha sido Jonathan Domingas. O sea, ella le llama... Está bastante bien. A mí me gusta bastante. Está bastante bien. Amigos, dato de la semana. Jalen Bid se va a operar de la rodilla y estará fuera bastante tiempo. No se descarta que vuelva este mismo año. Pero después de la operación sabremos más. Promediaba 35,3 puntos. Y locuras solo vistas desde Chamberlain. Récord con Embiid. 26 victorias. 8 derrotas. Récord sin Embiid. 4 victorias. 10 derrotas. Evidentemente. Está la cosa complicada, sí. Cambia mucho la cosa sin Embiid. Palo gordo. Sabéis que el otro día después del partido contra los Warriors, que precisamente Jonathan Domingas se cae encima, pues sale ya la información ayer de que Joel Embiid se va a operar y eligiendo ese camino de la operación, pues te vas a más tiempo de recuperación. El otro día yo estaba escuchando un podcast que se hablaba como de varias opciones. Si no te operabas, pues igual podía ser una cosa de 4 o 6 semanas. Operándote, pues ya te vas a un tramo mucho más largo. Y ya fíjate que la manera de comunicarlo me parece grave, porque no se descarta que pueda volver esta temporada. Pero vamos, que si se la pierde entera tampoco me extrañaría. Bueno, y vamos a ver cuánto cae el equipo. Vamos a ver cuánto cae el equipo, porque no es lo mismo jugar 5 partidos o 4 partidos sin Embiid sabiendo que va a volver, que de repente enfrentarte a no sé si va a volver. No contamos con él este año, imagínate. Vamos a ver, ¿qué oportunidad de MVP tiene Shea, tío? ¿Qué oportunidad de MVP tiene? Me gusta la cara de detective que me estás poniendo. Es que esta lesión, tío, acaba evidentemente con las opciones de Embiid por el tema de los partidos. Es verdad que sí. Jokic está el tema del cansancio del votante, que es evidente, porque él va a estar ahí. Ahora mismo estoy viendo el tracker y pone 50% de posibilidades Jokic. Récord del equipo, tal, las estadísticas avanzadas, evidentemente una locura, casi triple doble como siempre. Porcentajes de locos, de marcianos. Pero, ¿qué oportunidad de MVP tiene Shea Gilgis Alexander, tío? La verdad que sí, ¿eh? Si se mantiene Oklahoma ahí arriba, va a ser MVP, tío. Yo creo. No lo sé. No lo sé. Tiene una oportunidad bestial. Bestial. O sea, solo puede... Ahora mismo hay varios caminos. Camino uno, que Boston se vaya muchísimo en récord. Y Tatum. Y entonces se vea mucho a Tatum. Cuidado con que el récord de los Clippers siga siendo buenísimo. De aquí a final de temporada y aparezca, de repente, de la nada, un kawaii. Que ya ha empezado a aparecer aquí, en los trackers, ¿vale? Por debajo. Es verdad que este año sí que está jugando muchos partidos, pero meh. Sí. Pero yo creo que... Bueno, la repetición, evidentemente, de Jokic o de Giannis. O de Giannis. Pero yo creo que Shea tiene una oportunidad, tío. Sí, sí. La verdad que sí. Se le puede poner de cara la cosa, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y Jalen Branson, claro. Habrá que votarle. Habrá que votar a Jalen Branson. Amigos, os iremos contando lo de Envid, porque es un palazo. También yo pensaba el otro día, de cara al cierre... Vete a saber. Porque es que igual estás ya, incluso, y si ellos tienen más información, que seguro que sí. O sea, la gente que más información tiene de la lesión de Envid van a ser los Sixers. Igual estás ya de pensar en la temporada que viene. Estás de hacer traspasos para tener flexibilidad en verano, por ejemplo. Claro. Para tener pasta en verano, para decir, para la temporada que viene vamos a volver a tener un equipo bueno. O bueno, o de ir a por alguien que ahora mismo igual no, pero que te aporte mucho de cara a la temporada que viene, o... Sí, sí. O sea, cambia el approach. Antes decíamos que era all-in para esta temporada. Ahora ya... Ahora no. Sí, sí. O parece que no. Sí, sí. Palazo. Guárdate la mano, Morey. Guárdate la mano. Sí. Vamos a terminar con lo que no os podéis perder esta semana, que es, primero hoy, un Backs Sands, que está bastante bien. El jueves, un Mavs Knicks. Vaya semana llevan los Knicks de recibir a gente. Donchick en el Madison está muy bien. También el jueves, un Nuggets at Lakers, finales de conferencia del año pasado. El jueves, cierre de mercado en directo en YouTube. ¡Bum! Y el sábado, Thunder at Mavericks. A las nueve de la noche. Perdón, vale, perdón. Thunder at Mavericks. El... Perdón. Al equipo de sonido, ¿no? De drafteados. Bueno. Y a la gente que lo escucha. Bueno, y sobre todo a... Sobre todo por el cartel, José, pido perdón. Bueno, pero es que eso ya, sí, sí. ¿Vale? Sí. Ya está. Sergio Andrés. Chao, José. Amigo mío. Mañana, 3 más 1. Y seguimos a tope. ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Gracias!